Feliz San Valentín a todas las chicas guapas y este mensaje es para ustedes, para todas las mujeres. Es muy importante que entre mujeres se apoyen porque en toda la historia de la humanidad la mujer ha sido muy pisoteada. Entonces no juzguen a una mujer como Talí, que está en un juego, que es un juego de presión, que todo el mundo la atacó al principio y que ella siente una amistad, una hermandad con Lupillo. Y ustedes la confunden, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, está perdiendo el apoyo por su esposo. Su esposo está toda madre, su esposo no tiene ningún problema porque él confía en ella. Entonces si tú apoyas a Talí, síguela apoyando, no sean fans de momento, no sean fans tibios, por favor. Ella es una muy buena mujer y aparte tiene niñas que a lo mejor leen los comentarios. Así que a echarle las ganas, ¿eh? ¡Buzos!